Y pasamos al cuarto panel, el cuarto panel que está compuesto por dos personalidades relacionadas con la impartición de justicia, la licenciada Beatriz Corona Valdés, jueza interina décima novena penal de la Ciudad de México, así como el maestro Pablo Camacho Sánchez, que es catedrático del Instituto de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República. Ellos nos hablarán de dos temas, la juez Beatriz del tema persecución del delito de trata de personas en el sistema penal tradicional y el maestro Pablo Camacho Sánchez de la cadena de custodia en el delito de trata de personas. Ambos temas son los últimos dentro del foro. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer al presidente magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez por realizar este tipo de eventos, a la maestra María Elena Lugo del Castillo, por haberme invitado el día de hoy a estar aquí compartiendo con ustedes esta mesa, con el maestro, el doctor aquí presente también, mi compañero. Yo soy Beatriz Corona, estoy al cargo por más de dos años y medio en el juzgado 19 penal como jueza interina. Este, con vasta experiencia justamente en este juzgado, como secretaria de acuerdos, más años atrás en esta honorable institución, de la cual amo, entrego mi vida día a día a este juzgado y a lo que me gusta hacer, justamente en este proceso, en este actual. Y este tema, el día de hoy que nos toca, el delito de trata de personas, que hemos escuchado desde el día de ayer, toda la investigación, lo que significa, lo que es, lo que toda la parte de las víctimas, justamente lo que hemos desahogado nosotros, todo ese proceso, toda esa parte inicial de la averiguación previa. A mí me toca justamente decir la persecución del delito, pero antes quiero abordar algo. Quien persigue el delito, en términos del 21 constitucional, es el Ministerio Público Investigador, quien tiene sus 48 horas para integrar una averiguación previa. Yo hablo del sistema tradicional, porque bueno, sabemos que hoy día todo es una carpeta de investigación. Yo hablo de lo que a mí me corresponde, porque estoy en un sistema tradicional todavía. Aquí yo veo una parte bien importante de la Procuraduría, de la Fiscalía de Trato. ¿Cómo integra en 48 horas? ¿Cómo le da investigación? ¿Cómo le da seguimiento? Muchas veces por un orden de cateo, muchas de las veces por una denuncia anónima, se inicia por un delito flagrante y entra. Entran a rescatar a las víctimas, entra a un operativo. Ya sea por orden de cateo o ya sea por un delito flagrante. Posteriormente de ello, a las víctimas que son rescatadas, las valoran a través de un médico o de un psicólogo, toda la intervención que requieren ellas. Muchas veces ellas sí refieren cómo fueron captadas, cómo fueron enganchadas, cómo fueron traídas. Cuando llegan ya, cuando se consigna ante el juzgado, normalmente siempre hay una retractación de ellas, la mayor parte de las veces. Pero no obstante, algo bien importante. Aquí ellas se retractan, hay que tomar la primera declaración. ¿Y por qué llegan y se retractan? Por ese miedo, por ese temor fundado. ¿Por qué? Porque ya siempre han sido amenazadas a través de sus tratantes, a través de sus padrotas, a través de las madrotas. Que ellas no pueden hablar más. Pero esas cuestiones, si las quitamos nosotros, pensaríamos que no tuviésemos nada. Apenas leí una resolución del magistrado Miguel Ángel López Aguilar y decía a él, con ese delito, si quitas esa retractación, te hacen que siguen quedando elementos e indicios para llegar al final. Y es cierto, yo lo he visto en la experiencia. ¿Cuántas de las chicas llegan y hablan y dicen, es que yo no dije esto, es que a mí me obligaron, a mí me dijeron firma, yo estaba cansada, ya me quería retirar. Yo tengo la experiencia de que aquí en esta mesa se ha hablado de varias víctimas. Todo el proceso que yo deshagué con una de ellas, estaban en Aguascalientes, su cliente la rescata, la rescata directamente del hotel, la lleva, la traslada a la central camionera y le pregunta después, ¿llegaste bien? Y ese es un tema que en su momento lo trajo mucho Rosy Orozco, con esas dos víctimas, víctimas realmente que estaban sometidas, víctimas que estaban, que eran transportadas de un lugar a otro, ellas no podían moverse, ellas tenían que darle una aportación, ellas tenían que pagar el taxi, tenían que comprar los condones y aparte pagar ese aseguramiento y aparte pagar la casa de su dinero. Hablaban de la prostitución, es cierto, la prostitución es libre y es permitida, pero tenemos que entender, y estas víctimas tienen que entender en qué parte entra cuando es una prostitución que es ajena, que están haciendo comercio, que están haciendo, utilizando tu cuerpo, ¿para qué? Para que de ahí se tenga una ganancia, una ganancia sea repartida, sea repartida en muchas cuestiones, desde el bienedieno que le llaman, desde el boletero, desde el mesero, desde el que está en los baños, desde que te presta la ropa, desde quien te va a peinar, hay muchas cuestiones que ellas no pueden entender, entonces su salario, su pago, ya no es libre como tal para explotar la prostitución, por eso entra esa parte de la prostitución ajena, otras formas de explotarlas a ellas. Estas víctimas, hasta el final, llegan a comprender que era cierto todo ese camino que se daba para poder compartir, para poder dar de su salario, porque aparte la salida le costaba, le costaba al cliente, o el hecho de que nada más estuviese ella sentada ahí, era que generara la casa. Como dice, en la casa no pierde, entonces ella tendría que hacer que él consumiera más, para manejar una doble carta, unos dobles precios, y ella seguir siendo tal vez una dama de compañía, estando consintiendo lo que el cliente quisiera, para ella tener un beneficio y estar ganando de una otra forma un dinero, el cual era compartido al final del día, al final de su actividad. ¿Qué tenemos después? Todas estas chicas, dentro del proceso que se ha llevado, hay valoraciones, la defensa, qué es lo que tiene, las pruebas, para llegar al final. Y al final llegamos con qué es lo que tenemos, qué es lo que se desahogó durante toda la secuela procesal, todo lo que fueron ofreciendo, lo que se admitió, lo que se desahogó, y lo que posteriormente, al llegar a una sentencia definitiva, se valora. Se valora para hacer una prueba plena. Y tenemos, bueno, bastantes cuestiones de estadística, que la superioridad, la sala, los magistrados, confirman, confirman, y los juicios de amparo, la mayor parte de las veces, no prosperan. ¿Por qué? Porque todo esto estuvo bien estructurado, como dice el tema, desde la persecución del delito, del marco de las 48 horas que el Ministerio Público tiene, en términos del 21 constitucional, y un seguimiento que hay a través de un juzgado. Un seguimiento que hay todavía en este sistema, que no termina. En el nuevo sistema, bueno, son otras cuestiones muy parecidas, pero cada quien en otro tipo de cancha. Lo que a mí me corresponde decir es la experiencia que yo he tenido, de víctimas que realmente se han sido víctimas, hemos tenido víctimas hasta por una cuestión laboral, una cuestión de trabajos forzados, una cuestión de cómo los obligan a que el patrón le diga, tú lo que tienes que hacer para que te pueda tener en mi casa, para que te puedas ir dando de comer o tengas ahí un lugarcito guardado en una situación tan, tan, tan inhumana, tan, tan terrible, y el control de obtener y seguir estando ahí, en una zona de confort, porque él cree que está bien, porque cree que lo están arropando, porque cree que su patrón hace lo correcto. Y cuando lo sacas de esa esfera, de esa zona de confort, dices, espérame, esta cuestión es un delito, porque tú estás haciendo obligado, sometido, para que, para que él siga teniendo un negocio, un negocio que le da, que a ti te da dos pesos, a él le rinde mil pesos, por decir una estadística. Justamente, este, bueno, es la ley general, donde se encuentra sancionado, en la ley general, para prevenir y sancionar y recargar los delitos en materia que trata de persona, la protección y la existencia de víctimas de estos delitos, la cual está vigente a partir del 14 de junio del 2012, que todavía está contendada en el Código Penal. Sí, a él me tocó, en su momento, procesar a una persona con el Código Penal y se le aplicó esa legislación, la cual sigue siendo vigente, pero ¿por qué? Porque eso fue al momento de los hechos. Y cuando llegamos a una sentencia de 2015, cuando ya era vigente la ley general, no obstante, se valoró, se ponderó, y lo que más le beneficiaba era el Código Penal. Sigue estando certificada esa conducta, sí. En el nuevo sistema, bueno, sigue siendo la teoría del delito, igual que nosotros en este sistema tradicional. Este delito no ha cambiado. Aquí algo bien importante, las víctimas, hemos dicho mucho, ¿no? O sea, he escuchado. El bien público tutelado, que es el libre desarrollo de la víctima, pero también la dignidad. ¿Por qué? Porque esta chica, esta cuestión de que sepan en su casa, que sepa su familia, que sepa su hijo, o que se dedicaba, es algo verdaderamente penoso para ella. Muchas veces son re-optimizadas con el hecho de decirle que se dedicaba a la prostitución ajena. Para lo cual, un delito tal vez de robo, cualquier persona lo puede arropar a una víctima. Un delito de secuestro, pero un delito de trata de persona, una víctima, es muy difícil que alguien pueda arropar a este tipo de víctimas. ¿Por qué? Porque ya está marcado así por la sociedad, porque se piensa que es lo peor, porque se piensa que el hecho de que prestaba su cuerpo. La mayor parte de ese delito es de una cuestión sexual, de una prostitución. Y ese tipo de personas les da mucha pena a esa dignidad humana de ellas mismas. Aquí hay algo bien importante que se tiene que ver. Ahorita hablaban de las extranjeras. Y es cierto, desafortunadamente, entre una extranjera y una nacional, pues hay un mundo de diferencia. Y eso hasta le genera más ganancia a quién. Al patrón, a la madrota, al padrote, a quien se le llame. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya hay más altitud, más cuerpo, más cara, y eso le genera más ganancia. Pero no obstante, las víctimas son iguales. Todas las víctimas, porque la finalidad, decían, la conducta, los medios y los fines, es el mismo. Es el mismo, ya sea con una extranjera que con una nacional. Porque al final, es seguir explotándola sexualmente. En la cuestión de los trabajos forzados, igual es seguir que esta persona siga ejerciendo para su patrón los fines que él dice. Hay algo bien importante que también quiero tocar. La reparación del daño de la víctima. Esto se llega al final, para cuando llegamos a una sentencia, de los elementos que haya aportado tal vez ella, a través del Ministerio Público, y así poder, el órgano jurisdiccional, llegar a ver, a determinar una reparación del daño, el cual puede ser, se envía de un incidente cuando sea el sentenciado ejecutoriado. Y poder, lo más que se puede dar, bueno, lo que yo he visto más, son las cuestiones psicológicas, los daños, la afectación que le ha quedado ella, la cual tendrá que ser comprobada, acreditada, para decir requerirle a estas personas que son sentenciadas. Desafortunadamente, al llegar y a ser económico, al realizar el económico colectivo con la reparación del daño, ser sentenciados insolventes, desafortunadamente. Pero sí se llega a hacer todo un trámite, que esa es una parte bien importante que como órgano jurisdiccional tenemos que llegar para condenarlos a una reparación del daño. En la mayor parte de las veces sí lo hay. Y bueno, pues este, sé que el tiempo ya está encima, es corto, y finalmente me gustaría compartir algo que para mí es una frase en experiencia de vida, ¿no? Dice, elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día más de tu vida. En verdad, yo estoy entregada en cuerpo y alma a mi profesión. Tengo bastantes años en esta honorable Casa de Justicia y me encanta mi trabajo en un juzgado, lo que soy, lo que hago. Me amo el proceso, ese delito me llama mucho la atención, estoy muy inmersa, estoy muy agradecida por eso mismo a la maestra María Agna Lugo, señor presidente, por haberme invitado, por hacerme partícipe. Yo había tenido otra experiencia anterior en una moderación con unas víctimas justamente, y ahorita estaré de este lado y platicar algo muy poco, muy breve de lo que se vive en un proceso, de lo que es desde el inicio hasta cómo llegamos a un final. Muchas gracias. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este foro, soy Alexandra Sergios y también me da gusto estar con ustedes, con la licenciada Beatriz Corona Valdés, jueza interina décima novena penal de la Ciudad de México. En cuanto a este tema muy interesante que nos hace reflexionar la cuestión del delito y sobre todo lo último que se tocó con la cuestión de reparación de daño para las víctimas, creo que es un tema que a lo mejor no todo el mundo manejamos de la vida diaria. Entonces es importante saber que sí hay reparación, que sí puedes volver a conseguir esta dignidad, sobre todo las víctimas que sufrieron y cómo pudieron salir y bueno, incorporarse nuevamente a la sociedad. Muchas gracias. Y por otra parte también me da mucho gusto presentar al maestro Pablo Camacho Sánchez, catedrático del Instituto de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República. El tema es cadena de custodia en el delito de trata de personas. Tiene un currículum muy extenso también, al igual que la licenciada, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con mención honorífica y derecho a publicación de tesis. También especialidad en Seguridad Pública por el Instituto Superior de Seguridad Pública Federal en la especialidad en alta dirección para mandos superiores de policía. Tiene una maestría en Ciencias Penales con especialidad en Victimilogía en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal con especialidad en el área de Policía Investigadora, entre muchos otros reconocimientos, diplomas, también ha publicado un libro. Entonces, bueno, es básico. Su currículum, adelante maestro, si gusta presentar el tema. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles mucho, mucho esta invitación. Me honra saber que estoy ante gente comprometida, gente de honor, gente que ama la libertad y que ama a su patria y que está luchando por buscar que haya justicia. Justicia es el nombre que hoy en estos días suena tan extraño, pero que sé que hay gente que está dispuesta a pelear por ello. Y quiero preguntarles ¿qué está pasando en este país? Ha subido enormemente la trata, hay graves consecuencias que nunca habíamos tenido desde hace 100 años, no teníamos consecuencias tan graves, desaparición de miles de personas, problemas que están lastimando a nuestra sociedad. Tenemos que saber qué pasa y tenemos que conocer el porqué no estamos llegando a las sentencias condenatorias ante este monstruoso delito. Así que vamos a ver brevemente algunos datos. Por favor, la siguiente. Va a ser muy rápido porque sé que estamos con el tiempo encima. Y quiero comentarles que las denuncias por trata se han disparado en los últimos años más de un 600%. También quiero comentarles que hay más de 70 periodistas asesinados en el último sexenio. También quiero comentarles que hay más de 50 presidentes municipales que han sido asesinados en los últimos ocho años. Y quiero comentarles que hay más de 200.000 víctimas, que esto es más, víctimas, personas asesinadas en eventos de delincuencia organizada. Bueno, la ONU dice que hay 70.000 niños sometidos a trata y es la ONU. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Hace 15 años cuando formamos la Agencia Federal de Investigación, nunca ni en mis más remotas pesadillas hubiera pensado lo que iba a ocurrir en México. Hoy estamos frente a un delito terrible. No tiene parámetro. Cuando yo observo los ojos de las jovencitas que hemos logrado rescatar, veo una profundidad que me aterra y veo que se ha perdido el sentimiento, veo marchita el alma en jovencitas de 16, 17 años que han sido llevadas a la trata durante dos, dos años o a veces menos. Y tenemos que comprender que estamos frente a un fenómeno terrible, pero con la determinación de la gente que hay aquí me renueva la esperanza de creer en México. Bien, aquí tenemos algunos otros datos sobre las víctimas. Cuatro de cada diez víctimas rescatadas son jóvenes menores de 18 años de edad. Se está golpeando a la niñez, se está lastimando el futuro de México. Quiero comentarles que en mi trabajo policíaco, más de 20 años en procuradurías, director de diversas policías en México, los jóvenes que estamos combatiendo ahora no son los grandes sicarios, no son los poderosos militares, son jovencitos de 15, 17, 18 años, drogados, con la santa muerte tatuada, sin esperanza, sin vida, sin futuro. Esos jóvenes también están sometidos a la trata. Esos son los sicarios a los que nos estamos enfrentando ahora. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué porcentaje estamos logrando de sentencias condenatorias? Bien, aquí tenemos un dato de PGR, 571 averiguaciones previas y al final de 571 averiguaciones previas del sistema antiguo, solamente hubo 12 personas sentenciadas. Aquí de 1458 averiguaciones tuvimos 108 personas sentenciadas. El 7.2% es lo que se está logrando en efectividad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está rompiendo esta transición para lograr una investigación exitosa? ¿Qué nos lleve una sentencia condenatoria? La siguiente, por favor. ¿A quién estamos fallando? Quiero que lo piensen. ¿A quién estamos fallando? ¿Qué es la patria? Si no las mujeres, los niños, los hombres buenos y nobles que trabajan a diario. en ellos tenemos que pensar para trabajar. La que sigue, por favor. Bien, quiero que vean estos policías que piensen en esta imagen. Aquí estamos preparando a la policía. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a operatividad, van a enfrentarse con criminales, van en una mentalidad de fortaleza y dureza. Y cuando encuentran a una víctima de trata, ¿cómo la van a tratar? ¿Serán capaces de entrevistarla? ¿Tendrá ella confianza para decirles a un hombre armado con una placa de decirles ese sufrimiento, ese dolor, esa cuestión inentendible para mucha gente que significa la soledad profunda del abandono? ¿Qué se la trata? El vacío eterno, la hiel que nunca para destruir en los cuerpos. La siguiente, por favor. Los policías, cuando encuentran un delito, tienen que actuar como primeros respondientes. De ahí, tienen que llevar todo un procedimiento. Este procedimiento tiene que ver con cerrar el lugar de la investigación, tiene que ver con tomar fotografías, tiene que ver con leer derechos a las víctimas, a los imputados, tienen que saber recolectar los indicios y después de haber recolectado, embalado y puesto, haber sellado esos indicios, tiene que llevar a cabo una cadena de custodia, que es un proceso muy delicado en el cual lo que se entrega en una bodega de indicios, asimismo, tiene que ser llevado ante el Ministerio Público o ante los peritos. Si se dan cuenta, estamos dejando un paquete enorme a la policía. Quiero comentarles en mi experiencia policial y hay más de 300 mil policías en México, un cuarto de esta policía no sabe leer, no sabe leer, esa es la realidad. Estaba en Chiapas hace algunos meses, llegó a poner a disposición unos elementos policíacos, un arma, la llevaban envuelta en hoja de tamal. Y digo, es un regalo, ¿qué es esto? Y dice, no, es que así se preserva mejor, lo cual no lo dudo. Sin embargo, no es la forma adecuada. Cuando le pregunto a los elementos, ¿dónde está su mando? Me dice, está en la camioneta. Ya cuando baja el mando, le digo, señor, ¿cómo está? Pase, por favor, aquí a la Procuraduría. Me dice, a un en ye, es que chipanochíua, en tiquetaque. Le digo, ¿no habla español? Me dice, no. Le pregunto a nosotros, ¿cómo llegó a ser el director de la policía? Dice, bueno, es que es compadre del presidente municipal y él es el que pone los mandos de la policía. Crasos, errores, graves errores. Hoy, actualmente, la mitad de nuestra policía se maneja por presidentes municipales y desgraciadamente no son mucha gente honorable, ni los gobernadores tampoco. ¿Qué pasa con esa policía? ¿A quién va a servir? Si el presidente municipal está colocado con la delincuencia, entonces la policía servirá a la delincuencia. Por eso requerimos el mando único y que la policía pueda trabajar de acuerdo a protocolos establecidos. Tenemos un tsunami que se está acercando, los policías están en la playa jugando ahí a las guerritas y marchando sin darse cuenta de lo que se viene y la incapacidad que estamos demostrando ante un evento tan complejo, tan delicado como la trata. Bien. La que sigue, por favor. Vamos a ver cuál es el camino que tiene el policía para lograr lo que se llama la prueba y darle algo substancial a los jueces. Primero llegan y encuentran los indicios. Los indicios de la trata son muy complejos. Cuando tú encuentras una persona en trata, especialmente si llegas a un prostíbulo o un cabaret, nunca te van a decir que están sometidas. No te van a decir que son víctimas. Todo lo que les niegues, lo que les preguntes, que vaya a tener responsabilidad, lo van a negar por una razón muy simple. la mayoría están sometidas bajo la amenaza verdadera. ¿De quiénes? No de los tratantes de Tlaxcala, que esos son pequeñitos. De la delincuencia organizada transnacional, especialmente de los Zetas, especialmente el sistema italiano que se llama Drangueta, que vino aquí a México de la mafia, la Drangueta, vino a establecer desde hace 10 años un sistema de delincuencia organizada. De repente no nos damos cuenta, pero México está sufriendo una guerra, una guerra por parte de la delincuencia organizada. Y si no abrimos los ojos, y si no hablamos las cosas como son, entonces vamos a encontrarnos aquí sin saber qué está pasando. tenemos que saber primero que los grupos de delincuencia organizada han llegado a México desde hace 10 años un poco más. Segundo, que se dedican a la droga, a la venta de armas, y su tercer negocio, principal negocio, es la trata de personas, la venta de personas, especialmente de mujeres para la prostitución. Tercero, hablémoslo como es, en Tamaulipas no se puede traer a la gente que está siendo sometida a la trata ya. Están imposibilitados los gobiernos local y federal de actuar. Hay un arcoestado como es, hablémoslo, y las cosas son complicadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reconocer los problemas que tenemos. Tenemos que enfrentar lo que está lastimando este país y de ahí saber actuar. Hoy actualmente muchas procuradurías evitan las denuncias, ni siquiera entregan sus datos, se les pregunta cuántas personas tienen sometidas a trata, no lo contestan. Cuando se habla, por ejemplo, en Coahuila, se va a poner una denuncia por desaparición de personas, no te la levanta la procuraduría, te dice, no, más bien esto es una privación ilegal de la libertad. Y hay una diferencia enorme entre estos dos delitos. Así que el policía encuentra indicios. Ese policía lleva los indicios y los entrega a la bodega de indicios. De ahí el perito revisa los indicios, si considera que son válidos, los entrega al Ministerio Público. Él los recibe como un dato de prueba. Si es que son válidos, si es que son adecuados, en el juicio oral lo presentará como un medio de prueba donde el juez determinará si realmente eso es válido para poderlo elevar por fin a prueba. El problema, desgraciadamente, es que nuestra investigación no está pasando de los indicios. Ahí se está quedando. ¿Por qué es tan complejo encontrar esos indicios? ¿Por qué la policía está fallando ahí? La que sigue, por favor. ¿Qué son los indicios? Huellas, vestigios, elementos materiales de los hechos. Se van a encontrar en los lugares del hallazgo, en los lugares de la intervención. Bien, el que sigue, por favor. Llegamos, por decirlo así, a un prostíbulo. Hay una orden de cateo. El que sigue, por favor. Ahí encontramos personas. ¿Qué hacen esas personas? Y le preguntamos a una de ellas, señorita, ¿cómo están? Bueno, bien. Queremos platicar con usted. Y tienen el silencio profundo. Tienes que determinar quién de ellos es el ida. en ocasiones, en los cateos que nosotros hicimos, primero llegábamos a hacer inteligencia. Y esto lo establece la ley federal contra la trata. Se debe de hacer inteligencia. Es una ley muy moderna, salía en el 2012, pero que desgraciadamente las cuestiones de inteligencia no la están llevando a cabo las instituciones. No tienen ni idea de lo que es la inteligencia. Y la inteligencia es una forma de investigación trascendental. No se debe de llegar a ver qué se encuentra. Se debe de llegar sabiendo qué vas a encontrar. Este es el ciclo de la inteligencia. Desgraciadamente no se está llevando a cabo. Muy pocos son los estados que lo están llevando a cabo y muchos están intentando trabajar con el sistema tradicional. Han hecho una cosa rara, diferente, extraña. Bien, la que sigue por favor. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a trabajar un prostíbulo y primero hay que conseguir la orden del juez. Por eso ese emoticón, ¿verdad? No podemos fallar en eso. Después hay que recordar que hay las siete preguntas de oro del investigador. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para quién? En ese momento hay que juntar a las personas que están en el bar. Cada quien tiene un lugar. Cada quien tiene una estrategia y saben qué hacer en cuanto llega la autoridad. la primera la primera persona que se levante la primera persona que hable seguramente es la encargada de trabajar con las personas en ese lugar. Recuerda en un cateo que hicimos aparece una joven parecía que estaba trabajando en la prostitución y me dice ¿con quién vamos a arreglarlo? Y bueno, ¿qué significa? Al final ella era novia de uno de los Zetas y estaba encargada a pesar de que una jovencita tendría como unos 20 años joven, bonita, muy agradable sin embargo ya trabajando como una madrota. Bien, en ese momento hay que separar a las mujeres hay que tratar de hablar con ellas con mucho respeto. No esperen que se arrojen que les digan soy víctima me tienen secuestrada eso no va a pasar. Están fuertemente amenazadas saben que los criminales van a cumplir sus amenazas en muchos casos tienen a sus hijos los tienen secuestrados me decía una una de ellas no es que a mi hijo me lo dejan ver yo lo veo una vez cada 15 días si me porto bien si entrego la cuenta pero yo yo estoy contenta porque a mi hijo lo llevan a una escuela de paga lo tratan muy bien tiene videojuegos y esa es la realidad de la trata el secuestro y las formas poderosas para obligar a la gente que guarde silencio muchas de las víctimas se encuentran molestas enojadas dolidas no creen en nada no tenemos por qué pensar que vayan a ser agradecidas están con el alma marchita bien la que sigue por favor así que si las encuentras a las víctimas que eso va a pasar comúnmente se burlan es una negación no puedes desesperarte estás buscando los indicios y en ese momento hay que observar qué está pasando en ese lugar no basta con ver hay que saber ver y el saber ver significa recuerdo una chica va muy sonriente muy coqueta va queriendo conquistar ese era su papel muchos policías tontamente se encantan las ven con poca ropa se encantan olvidan lo que están haciendo pero cuando observas su cuerpo ahí se ven los indicios la que sigue por favor los cuerpos hablan manifiestan su dolor y cuando tú ves los golpes que tienen la sujeción de los brazos aunque están maquillados entonces te das cuenta de que esa chica que niega estar en la trata que dice que es una mujer muy feliz que se dedica a la prostitución te das cuenta que en realidad es una víctima bien hay que pedir a las personas que permanezcan donde están nadie debe moverse observar quién está y dónde están la gente toma niveles de liderazgo observen lo que pasa con esas personas cuando ha llegado a ese prostíbulo cómo se comportan qué es lo que están haciendo bien hay que plantear las preguntas en forma individual nunca una chica que ha sido sometida a prostitución va a hablar con otra persona cuando esté presente hay que preguntarles dónde trabajan dónde duermen dónde se alimentan le preguntaba yo a una chica que estaba sometida en trata esto fue en Zacatecas le preguntaba ¿dónde vives? y me dijo no, yo tengo mi casa le digo ok y cuando sales tarde ¿qué haces? no, aquí me quedo muy bien a ver, la siguiente por favor cuando subes a la parte superior del prostíbulo ahí donde se queda ah no, perdón sabes que es la pasada la pasada subes quiero que vean esta imagen y quiero preguntarles ¿ella vive ahí o ella solamente se queda en ese lugar? si una persona dice que solamente se queda es como un hotel llega aparece duerme un rato se va ella te va a decir que tiene su casa y sin embargo cuando vas buscando los indicios encuentras que tiene toallas sanitarias cajas que tiene ropa especial que tiene diversos objetos para pasar el tiempo lo que nunca va a tener es un teléfono no va a tener una computadora y entonces esos pequeños detalles hay que tomarles fotografías en este nuevo sistema de justicia oral es como un gran rompecabezas donde vas uniendo las partes siempre faltarán algunas partes sin embargo tienes que ser capaz de que los jueces crean la historia que estás contando el elemento operativo es el ojo el ojo del juez y si no puede el elemento operativo ver lo que está ocurriendo menos lo va a poder mostrar el ministerio público y menos el ministerio público podrá mostrarlo el juez ahí es donde tenemos nuestra debilidad en este lugar esta chica tiene objetos personales de uso diario nos hace falta la fotografía ella dice que vive en otro lugar sin embargo la verdad es que ahí desayuna come y cena y en la noche empieza a trabajar eso lo hace durante 5 días lunes martes ¿no? y desde el miércoles empieza bien la que sigue por favor ¿dónde están los bienes personales de ella? ¿qué te va a decir? por ejemplo el dinero es una cuestión muy delicada ¿cuánto cobra por su servicio? te preguntas vienen cobrando 500 700 mil pesos bueno algunas de ellas dan hasta 30 servicios por noche ¿dónde está ese dinero? ya están aleccionadas no es que lo tenemos en una cuenta bancaria ¿correcto? ¿cuál es? no te puedo decir no te quiero decir está bien pero tengo su nombre y cuando voy al banco me doy cuenta de que no existe ese nombre no hay una cuenta y eso nos indica que el dinero en realidad otra persona lo tiene es un indicativo de la trata bien las prendas de vestir es muy delicado la prenda de vestir la prenda de vestir nos indica quién es cómo vive dónde trabaja qué es lo que hace es un indicativo va a llegar el momento necesario de buscar que sea un indicio de prueba ¿qué podemos hacer para que sea un indicio adecuado? vayan pensándolo lo vamos a resolver bien encontramos celulares en ese mismo lugar del que estamos hablando un celular es una prueba muy importante tiene indicios básicos ahora los celulares desde un lugar remoto se pueden apagar ¿qué es lo que nos ha estado pasando con los con los individuos tratantes? usan los celulares los dejan en el negocio solamente para la gente que están cuidando a las mujeres en cuanto se les detiene van a la computadora programan el celular y le borran todos los datos ¿para qué eso no ocurre? vamos a hacer lo siguiente agarramos el celular buscamos una un papel aluminio o una de esas bolsas que traen las papas que tienen metálico por dentro que se llaman bolsas de paraday metemos el celular lo cerramos y lo ponemos a cargar nunca deben de abrirse ni de buscarse los contenidos porque especialmente las personas dedicadas a la delincuencia lo tienen a tal forma que si fallas una vez en esa clave se borra y además lo más importante porque tiene que tener una orden del juez si no se volverá una prueba una prueba nula e inclusive todo un juicio se caerá con la famosa teoría del árbol envenenado tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto pero con esta con esta forma podrán conservarse los datos y tanto computadoras como celulares podrán darnos datos de prueba importantísimos para el trabajo bien a ver la siguiente por favor las víctimas tienen que manejar ellas los tiempos no creen en la autoridad decía el Z50 criminal que estuvo en Zacatecas su primera acción fue controlar los prostíbulos juntó a las prostitutas y les dijo señoritas nosotros somos perseguidos por la ley igual que ustedes venimos a protegerlas pero para protegerlas necesitan ayudarlas quiero presentarles a los muchachos van a hacer una fiesta bailen con ellos con los sicarios de repente las víctimas ya se sentían protegidas por sus individuos los sicarios cuando llegaban los clientes a emborracharse ellas captaban toda la información de lo que estaba ocurriendo después llamaban a los sicarios oye aquí hay un cliente trae dinero hay un cliente que es federal vino aquí a investigar voy por él borrachos drogados se los llevaban no volvían a aparecer así tenemos por lo menos 200 casos de elementos policíacos por lo tanto esa es la realidad como están las víctimas hay que trabajar hay que lograr otra vez que creen en nosotros y eso es la parte más complicada podemos salir adelante si actuamos con sinceridad con amor creo que el tiempo se está acabando a ver por favor vamos con lo último porque quiero hacer una propuesta bien la que sigue por favor ok excelente bien pues desgraciadamente el tiempo se ha acabado hay tanto que hablar pero a veces es complicado ¿qué nos puede ayudar a que la policía entienda a buscar los datos de prueba? la organización de las Naciones Unidas hizo exactamente un manual para la policía está muy sencillo muy elemental México es un firmante de este manual sin embargo no lo hemos trabajado mi propuesta es la siguiente pueden bajarlo de internet este manual la policía es auditiva y visual la forma en como hemos logrado trabajar con la policía del Distrito Federal es haciéndolo por medio de cómics si bien en México no leemos muchos libros si leemos muchas revistas especialmente el famoso libro Vaquero y esos libros ahí los traen aquí en la bolsa ¿verdad? atrás si logramos hacer de este maravilloso material que van a ver y del cual les hablé ahorita logramos trabajar con los elementos policíacos en esa forma es mucho más probable que entiendan este gran dolor que está pasando México y que con su ayuda maravillosa de la gente que está aquí podamos hacer algo por esta patria extraordinaria bien solamente voy a acabar con una muy muy pequeña una anécdota muy pequeña que ocurrió hace 300 años en Acapulco quiero que piensen en ese hermoso lugar iba un caballero español con su hijo caminando por la playa en ese momento vio a un indígena que estaba que estaba abriendo un agujero en la arena y colocando una semilla de coco y le dijo pero que haces indígena que tontería es esa las semillas de coco tardan por lo menos en crecer y en ser una palmera 20 años tú ya eres un anciano casi de 80 como puedes hacer eso y él le dijo bueno cuando yo llegué a esta tierra alguien había sembrado una palma y yo desde que era un niño comí de ella o yo siembro para que los que vengan coman de ella se quedó sorprendido este hombre sacó una moneda de plata y se la dio y el indígena dijo mire aún no siembro la semilla y ya he logrado mi primer fruto y con esto les quiero decir que por favor vayan ayúdenos desarrollen este manual hablen con quien tenga que hablar diseminen esta semilla muchas gracias muchas gracias a ambos que gusto tenerlos aquí en este foro interesante también esta postura y por supuesto también me llama mucho la atención uno de los aspectos que se tocó en cuanto a que las víctimas por lo general son mujeres y menores de edad o niñas entonces también comentó la cuestión de que son el futuro de nuestra sociedad y eso es importantísimo porque si cuidamos el futuro pues podremos mejorar nosotros siendo el presente y cada quien poniendo un granito de arena y muchas gracias a ambos y a todos los que estuvieron aquí gracias agradecemos las magníficas exposiciones de la licenciada Beatriz Corona Valdés juez interina décima novela penal de la Ciudad de México el maestro Pablo Camacho Sánchez catedrático del Instituto de Ciencias Penales de la Procuraduría General de Justicia de la República perdón y la participación en la mesa de nuestra moderadora Alexandra Estergios solicitamos hacer el cambio de presidium le llamamos a la licenciada Rosy Orozco para que haga entrega de los reconocimientos por la participación de nuestra mesa y también las llamamos llamamos a la licenciada Juana Camila perdón licenciada Juana Camila Bautista Rebollar titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito Retrato de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la maestra María Elena Lugo del Castillo directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos quienes entregarán los reconocimientos y dará inicio el proceso de clausura de los trabajos que hemos llevado a cabo estos dos días en el Foro Internacional Trata de Personas y Diversas Formas de Explotación y Diversas Formas y Diversas Formas agradecemos a nuestros ponentes y pedimos a la licenciada Juana Camila Bautista Rebollar titular de la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Trata que tome asiento en la mesa para dar continuidad a la mesa de clausura a la maestra María Elena Lugo del Castillo directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a Rocío Orozco presidenta de Comisión Unidos contra la Trata AC Ellas nos dirigirán un pequeño mensaje para dar por terminado los trabajos de equipo adelante por favor Sí, buenas tardes estoy enormemente agradecida por todas las personas que están aquí los seres humanos sensibles que luchan día a día con las autoridades y de verdad yo estoy muy agradecida con la sociedad civil porque como se ha dicho mucho de este delito sabemos que por algún delito simple y sencillo las personas no se quieren involucrar quiero decirles que de manera anónima recibimos denuncias las cuales las investigamos y de ser positivos los datos que nos dan las elevamos a carpeta de investigación y hemos tenido resultados positivos con un trabajo arduo de todo el equipo de la Fiscalía porque quiero decirles que hay ministerios públicos hay abogados hay oficiales secretarios policías y peritos entregados a este combate y estoy muy agradecida también con ese equipo de trabajo que día a día entregan su tiempo entregan su vida y obviamente saben que en este tipo de trabajos pues vemos poco a la familia pero estamos haciendo una labor social y de verdad agradezco mucho a los presentes porque ya desde el momento que están aquí es que les interesa el delito de trata de personas y yo siempre lo he comentado y lo he dicho quien conoce el delito de trata de personas no le puede dar la espalda gracias y en este momento siendo las 15-10 horas se clausura este evento que fue benéfico para todos y de verdad necesitamos su ayuda necesitamos de todos y cada uno de ustedes muchas gracias aplausos gracias